muy buenas a todos quizás la que no veo para el canal estamos con sengaku rena y love triangle si el tu familia vuelto he vuelto a cagar la bien en grande así que vamos a continuar donde lo hemos dejado en el capítulo anterior y qué leches resumen no hay ninguno por fin conseguimos el disco no entiendo cómo un disco se rompe así de fácil pero ya contragamos otro lo que regalar y todo volvió a la normalidad a lo mejor hago los vídeos más largos porque estoy viendo que vídeos de 44 minutos se hacen con 22 episodios de completa la serie y no queremos que dure tanto hay otras series que quiero hacer y no sé a lo mejor se agregan nuevos vídeos al canal quién sabe entonces tu culpa por hacerme reír mucosa nissan y la naru escogiendo dulces de dulces mientras rían la pasan bien bueno supongo que haber roto su debe de no fue más tan mayor cosa o tal como lo decían la naru es tan preocupada y positivo despreocupada y positiva se parece mucho a nissan en ese sentido a quién engaño ahora es que es ella quien parece es la verdadera hermana sé que la gente dice que las parejas tienden a presionar parecerse uno al otro por después de años casados pero que tanto de eso aplica en hermanos y me da me yo aquí ni nata soy su hermana menor hostia no 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 ruta como un 4 en es veraniegos que aburrido que aburrido estoy se acabaron las clases y ahora estoy en un cuarto en un cuarto del club todos aquí están cada uno haciendo su lo suyo como es costumbre vaya el club sigue raro pues no sé pues estaba pensando en que se me vino hoy a la mente que no estamos haciendo nada de lo que pueden hacer en el club de verdad todo lo que hacemos es acostarnos a ver a ver a ver a ver a ver a ver me le ranga jugar juegos y demás todos los días soy consciente de que ya es algo tarde para quejarse pero es lo único que se trata de este club o sea es divertido y todo es divertido pero eso es todo ¿qué es lo que se dice? ¿Acaso estamos en preescolar? Lo que hay es la razón de que nuestro club es así se debe a nuestro presidente. Pues no sé. ¿Campamento de veneno? Ah, ahí está. Por favor, es que es muy molesto. ¿Ese tipo es muy molesta? No, vamos a realizar una recaudación de Oda Nobunaga. Puedes hacerlo solo si quieres, pero yo me refiero a mantener fuera... Me refiero a mantener fuera de la cárcel, gracias. Hostia... Shina, contrólate tantito... Tantito. Los clubes de Ocio no suelen hacer campamentos, ¿verdad? La habilidad de ignorarme. Joder... No, es que no te quiero ignorar, pero a veces te pasas un poquito de la raya. Suenó que estoy hablando con un espejón. Hostia... Aprecienla, aprecienla. Acabo de encontrar un nuevo fechiche. Nooo. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, porque yo. ¿Yo qué hice? No soy culpable de nada. Y ahora, ¿por qué se volvió mi responsabilidad? Que lo único tiene eso. De qué forma, manera o circunstancia los betiches sexuales son mi responsabilidad. No, pero... ¿Y si el trabajo se trata más de las tareas del equipo? Pero, la mujer de Mambo... ¿He dicho que tenía un同an clase de la estudiante de la clase de la clase de la estudiante de la estudiante? ¿No es así? Pero si la estudiante en la estudiante, me parece que puede que se la estudiante de la estudiante. ¿No es así? Lo que es. Ahora, yo creo que si pienso que tenga estudiante de la estudiante de la estudiante? ¿Gastaríamos una? Todos y cada uno de nosotros lo ingriamos con respiración contenida. Sin embargo, solo frunza el ceño y niega con la cabeza. Sin embargo, no es posible. ¿Por qué? ¡No hay recursos! En general, todos los que hicieron por papisia-chan para comprar el cardo de la magia, ¿verdad? ¡Wee! ¿Qué hiciste, idiota? ¿Qué hiciste? ¿Le estás gastando tu presupuesto en ese juego? ¡Maldito idiota! ¿Qué es lo que acabas de decir, maldito hijo de perra? Mis puños se llenan con fur y colusionan en su cara. La siguiente en de esquitarse es Kara, quien lanza un DVD como si fuera una estrella ninja. ¡Se lo ruego! La número 3 es Kizu. La golpea con la cabeza con un rollo de revista ceroe. ¿Y si estás llorando a mi hermana? Susu da el golpe final. Las lágrimas del presidente atravesan el corazón del presidente. Vaya. Observa decepcionada el cadáver del presidente. ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Pero? Vamos a entrar por una esquema de navas. Quiero entrar a una camara de jet cooster. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ... y no le dice nada! ¡¡¡Que ¿Y qué? Hola Silencio de que tal la historia Mi tablerón ¿Y por qué preguntas? Porque Akane también nos es Este sábado después de todo lo que Nanaro Que agarra uno de sus chocolates de escritorio y se lo mete a la boca Y la cara me alegra Pero que las de primer año Se estén llevando también Vayan a Tokio Muy cierto Todos nuestros pasamientos Y eran en torno del mismo tema Pero preguntarnos por nuestra cosa favorita Vamos a tener muchas respuestas diferentes ¿Existirán un lugar que complazca con los gustos de todos? Como si, ya está, ya está Es de Samacomi El sitio de Telecomería Es de Samacomi Que se me hace Ya habla de la sugerencia mientras Da pulsaciones en su tema cosas H y los trabajos son de fanas principalmente hay que hablar de cosas como si fueran lo más normal del mundo se trata de esta palabra que dice Yuzo Senpai me recuerda haciendo todo lo que está haciendo un video en este momento mi hermana tiene una reacción algo más negativa por eso pues el corazón de hierro de Yuzo Senpai le permite ignorar la crítica con facilidad y viene en esa cara de los estoy engatusando para que vayan a este lugar ya ven esa cara era de que te voy a convencer los miembros están emocionados por el evento que todavía hace falta entender pero una cosa es cierta si sigue existiendo el término Taku seguirá existiendo el Sumer Comic sin embargo el lugar donde se lleva a cabo el Sumer Doggy es bastante alejado de nuestra ciudad rural por lo que dejando de lado si podemos ir o no hemos encontrado algo que todos disfrutaremos y las que decían es ¡Suscríbete! La mayor parte de la necesidad es... ... el dinero de transporte y el dinero de transporte... Si, 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 si... Eso, no suena agradable... Vamos a usar tu vehículo gebaut... A tal vez la viven, va a la hora de irse tu valesa frente a mi... Es pleno 13 días... ¿La구ces con una cont , que en las áreas lleven a las Monterrey... Tendence aquí... Ya que hay una zona denominator ok. Bien. Entonces aprendimos. Pongo toda la información que conseguimos en una aplicación de viaje... Capaz de calcular productos. Luego lo pongo en mi teléfono del escritório para que... es demasiado costoso podríamos pedírselo a uno de nuestros padres pero explicarle lo que es una la cara viendo la tristeza y preocupación de los miembros aplaude sus manos al darse cuenta de algo cierto si solo yo me lo más grande es la el de general de la tierra tampoco es para tanto si entonces empiezan a imaginarse la idea si ahorramos el dinero que nosotros queramos aparte para ir al viaje dudo que alguno de nuestros padres se pueda quejar además yo también quiero ir a la summer solo solo lo he visto en televisión por internet suena divertido pero algún lugar dispuesto a darnos trabajos a todos nosotros ah uno de los 10 personas que buscamos el sitio no es solo un gran gusto por lo tanto en el bosque de la tierra que buscamos el sitio que buscamos el sitio que buscamos el trabajo Oh, sí, esa campaña abrieron el año pasado, así que me imagino que abrieron este también. ¿Crees que podemos seguir el número telefónico en internet? ¿Y por qué te quedas callada, maldita? ¿Por qué? Ah, ahora tengo muchas más preguntas. ¿Qué clase de situación se te cae un H en la playa? Bueno, si no, si no, si no, si no. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vale, lo llamaré. La magia del H. Estoy sorprendido, yo también. Parece que Susu Senpai siempre se ha obsesionado con el H. No importa ni el lugar ni el momento. Vale, introduzco el número y ella me dio el teléfono y oprimo llamar. Después de varios turnos, un hombre contesta. Gente, aló, cabaña junto a la playa, también en mi casa. ¿Cómo puedo ayudarte? Hola señor, quería saber si está contratando empleados a tiempo parcial. Oh, mira, qué coincidencia. Estamos a punto de iniciar nuestra convocatoria anual. La voz llena de energía al lado del teléfono me trae recuerdos. Solía escuchar esa voz cuando iba allí. ¿Has pasado por este lugar antes, hijo? Sí, un tiempo atrás, cuando era pequeño, iba a comprar con mi hermana soba frito. Tu hermana dice, cielo, es tu voz no es demasiado conocida. ¿De casualidad eres el hermano de la pequeña Susu Sen? ¿O sí, Susu, mi hermana menor? Oh, pero mira, ¿quién lo diría? Me tomó desprevenido al escuchar que el hombre de Susu en el teléfono, pero la voz del hombre se escuchaba más animada cada segundo. Tú y tu hermana venían casi todos los días, pero de repente dejaron de venir. Mi esposo y yo siempre les preguntamos si algo les había pasado. Dios mío, estoy muy feliz de que sigas en la ciudad, hijo. Ha pasado mucho tiempo. ¿Estás libre hoy? ¿Ve para qué? ¿Para qué puedo? Vamos a arreglar un horario para ti. De hecho, mi hermana también puede trabajar allí. Perfecto, tráela contigo. ¿Algunos amigos también? Perfecto, tráelos contigo. Seguimos siete en total. Perfecto, tráelos a todos. ¿Estás seguro? Actúe inmediatamente ante la situación que me da en mala vibra. ¿Qué pasó ahí? Joder, después nos seguimos en la playa. A la cabaña, a la cabaña en la playa. Salimos de ahí, trabajamos ahí con trabajos a tiempo parcial. Todo fue tan bien que mejor y los demás me preguntaron otra vez si esto era correcto. Pero el problema real es de qué en el que se avecina. ¿Qué se avecina? Ruta como un videojuego. Sí, política. Es una mañana y estoy comiendo papas fritas mientras veo la televisión o en un día casual por mí. Siento que algo de sueño, pero no puedo dormir todavía. Aquí vamos. Pronto a transmitir animes de la noche. A esta hora transmite el anime que son dirigidos principalmente a la audiencia más adulta y no para niños. Hay un nuevo anime que se ha estrenado y si mal no recuerdo voy a irse a panzer en el nombre. Ya veo la letal combinación de chicas adorables que destrozan sus enemigos con tanques. Ya decía yo que me sonaba de algo. Claro, es muy motivador y tan innovador como otro millón de animes que han salido recientemente sobre las chicas sin tierras militares. El director ha dirigido muchos animes buenos, pero creo que la gente espere que esto va a sobresalir un montón. Es posible que están mintiendo tanto empeño a la posibilidad que son conscientes de que nadie va a comprar esta basura. Nadie de los que fueron al evento se mostró en el trailer donde habló 5chan, en el faro de 4chan. Es que están haciendo referencia y por eso no lo puedo evitar. El voto de 4chan. Así que eso dice todo. Mi opinión experta. En mi opinión experta. Mi experta opinión. No creo que esto venda más de dos mil copias. A juzgar por un anime antes del primer episodio. Y un lujo de que solo pueden entrarse los mejores otakus. El opening ya está comenzando. Y... ¿Van a cerrar nuestra escuela? Mago está agarrando las papas fritas en modo automático que pasó con el juego que estaba jugando mientras veía el anime. Lo apague hace un momento. Estoy tan enganchado el anime que mis ojos están pegados a la batalla y mis manos tocando todo mi alrededor buscando una bebida. Un tramo del anime ridículamente inventado. Inventada por decirlo solo. Se trata de un grupo de chicas que están en un club de conducción de tanques. Tiene... Tiene algo a todo público. Me parece positivo pero los hombres no existen en ese universo. Las chicas van de compras afuera de la escuela y toman el té y bla bla bla. Todo eso es bastante cliché. Pero tiene algo que cuesta trabajo describir. Entender emisión. Hayuca. Cuando la canción de anime comienza a sonar me doy cuenta de que ya me quedé sin papas fritas. No puedo ir a dormir después de haber visto eso. Salto de me siento con fervor. ¿Habrá alguien allá afuera que pueda discutir esta precisa obra de arte? ¡Oñicha! ¡Hostia! ¡Acaba de llegar! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡El Chapulín con la arena decierto! ¡Nanaru! ¿Cómo estás? Nanaru abrió la puerta en ese momento que abrió la euforia y expresión de su ruso. Estaba pensando lo mismo que yo. Mi querida hermana sonríe a través de la vibrante. Puedo imaginar. ¡Qué onda! Es bueno. Miren como sabrosa eso. Me quitan las palabras de la boca. Mirenlo. Mirenlo. Son las 2 de la mañana y me quedé de repente de la mañana. Pero estoy muy emocionado como para irme a dormir. ¿Sabes? Desde que olvidé el anime por primera vez le tuve fe. Sí. Seguro. Es un tipo muy talentoso de las obras pasadas que lo demuestran. Touché. Bueno. Es un tipo de maldita, ¿eh? Pero es verdad que es un maldita. Es un maldita. Es un maldita. Es un maldita de la noche. ¿O no es un niño de la niña de la niña de la niña de la niña de la niña? ¿O no es un hombre de la niña de la niña de la niña? Ah, mentira, ahora los Mavaza y los dos sabemos que es cierto estamos tan centrados en nuestro apasionado debate que nos damos cuenta que dejamos la puerta abierta estamos haciendo el sin respeto Osuzu, te despertamos, lo siento Nana nos deja caer su sombra seleccionada Porque Susu la ignoró Mi problema Solo vemos que volviera adicta Ella también Comiendo churros Vamos a educarla de manera intensiva Hostia ¿No sería Bakemono? Ah no, Bakemono es monstruo Oye, no resaltes eso O sea, sí, deben de hacerlo para atraer manzas y fanáticos Pero no es lo mejor que tiene Aunque debo admitir que me encantan los uniformes Tan del otro lado Sí Su sei, el primer ejemplo es lo más increíble del mundo pero la descripción de tu personaje dice que tienes 18 no 19 tal vez haremos que escriban en términos y condiciones del juego pues tal vez tiene 22 los comentarios de internet serán tipo eh miren este video de 22 que todavía va a la escuela wow que maduros perdón que seamos súper emocionantes y ponen lo mejor es mejor cualquier otro anime móvil que exista si lo hubieran también lo entenderías si es cierto ¿por qué no me dejaban? ay pobre Susu a ver a ver pacho 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 estoy acariciando con el ratón pero me acabo de acordar que ustedes no ven el ratón pacho 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 dime una cosa Susu ¿por qué crees que existen los hermanos? pues alguien tiene que hablar sobre el majestuosidad de Girpan joder nuestra emoción por Girpan todavía no ha terminado cuando llegamos al segundo del club cállate ustedes también lo vieron hostia mira ese presidente todo kawaii una de las mejores cosas que sobre estar sobre el club es de que podemos hablar de las cosas más populares de casa inmediata o sea que Girpan aparentemente está basado en la ubicación real entonces vayamos ¿qué pedo? apenas Susu te amo ella ha crecido como una mujer bastante maravillosa en una sola noche ya ven un entrenamiento intensivo de esos de los que tú no puedes soñar en ningún solo lugar solo son posibles en el anime y videojuegos son areliest sí así ¿sculpen? fantas Renaissance si por ver entonces te ¿hacio si No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿No puedo hacer nada? ¿Quién es lo que te ha visto? ¿Quién es lo que te ha visto? ¡Ja, ja, ja, ja! Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos del último ánimo popular, pero parece que hay una persona que está perdiendo nuestra apasionada discusión. Mau está solo jugando el juego de luchas en cilantro, Mau. ¿Viste, Gil Juan? No veo nada. No veo nada. He estado jugando desde que entramos al salón. He estado arrepintiendo. Lo mismo escenario una y otra vez. Parece que descubre un movimiento que la pone en desventaja y quiere averiguar cómo podrán arrestarlo. Vale. No quiero ser incesante. Todo el mundo tiene sus propios gustos. Si no hay tiempo, Sosuke también. ¡Tanabata! 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 ¿Qué? 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 Un Como ustedes, no hay manos, no hay hombre que a su total de los fanes. Se las arranó por agarrar y apretar los huevos de Karen Arado. Siendo honesto, no se lo tienen merecido. ¡Argando! ¡Argando! ¡El niwakawa va a ir a un momento de violencia! ¡Es así que el niwakawa! Nosotros trabajadores que me gusta hacer lo que igual a todos, es la verdad. Si no se pide, se pide que te rompese. Bueno, sí, pero sí. Pero es absolutamente divertido, así que si el majo se ha quedado en el tiempo, veis que sí. Sí, sí. Bueno, bueno. Tanabata es un ejercicio común, pero... Pienso a escribir en su mano con un pincel, pero en el Tabana no me parece normal. ¿Podría ser que no me tome los festivos en serio? ¿Qué rápido hacen la celebración en tu país? Esa es la primera vez. Es ríjido, ¿no? Ve a ver. Pero baja tu estúpida mano de ahí, joder, no traes una paleta. No estás comiendo nada, por favor, baja la mano. No. Hostia. No. Eso no es tan dulce. Oh, bueno. Me gusta mucho, tío. No. Se metió lo más que yo haya que tener dinero. Sí, es decir, eso es algo que se va haciendo. No tengo dinero. Vamos a hacer las que me acompañan. Mira, mira, has visto un momento. Cuanto que... Un tema tipo. En serio, ¿alguien la soporta? cara alguien la soporta alguien le cae bien ese acentito que tiene porque a mí no joder a mí no la soporto no tengo ganas de estar escuchando pero tú bajar la mano estamos hablando por turnos hostia eso es muy serio se siente frustrada que acaso no vale el presidente qué profundo no sé, no sé, sí, no sé conm았는데 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tienes algo mal en la cabeza. Joder, ¿por qué todos los personajes...? ¿Por qué me reflejo en cada uno de los personajes en pequeña o gran escala? Joder, siento que estoy jugando al espejo de mi vida. Cuando todas mis versiones alternas en gran o menor proporción se mezclan en cada una de ellas y se ponen a discutir entre ellos, hacen relaciones y así cochinadas también. Pero no entiendo por qué. Quizás yo soy el pueblo de todos los personajes que hay allí. ¿Qué pasó? Los tres salimos de corriendo de la casa de Maho. Nos vemos tan rápido que nos permiten las piernas. ¡Claro que no! Debes de estar rumiando. Por eso es de que no me di cuenta que algo estaba pasando frente a mis ojos, ¿verdad? Nosotros solíamos contar todo en el pasado, pero si tan solo no viajamos. Si tan solo yo debo hablar con ella tan pronto como pueda. No me importa qué puede ser, necesito saber. Debo saber lo que está sucediendo. Golpear el timbre de la puerta de Maho al llegar y ya sabe que salió con los ojos llorosos y cruce como si hubieran sido regañadas por sus padres. No, 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 no. ¿Qué pasa? Bueno, es un poco de la historia. Mi pensaba que el tiempo que me quedó mucho tiempo. Si me quedó mucho, no me necesito. No me necesito. No me necesito. Y... Y... Me quedó. Pero... Me quedó y me quedó. Pero... Tengo que tener una tensión, ¿verdad? Como... Me quedó. Me quedó. Y... Me quedó. ¿Qué pasa? Sí... Pues... ... salió a una persona a la policía... ... porque... ... y... ... que... ... que no es tan mal, ¿no? ... eso no es tan mal no es divertido no puedes parar no más cállate de verdad está preocupado por ti dejando de lado el hecho que la recogió la política la política la política joder estoy bien dormido la policía desde cuando estoy hablando de la política la policía y fue engañado por sus padres parece que no ocurrió la cosa se llevó a recurre a ocurrir una idea de que no sé quizás invitarme a platicar a practicar contigo de qué estás hablando una vez y te juro por dios conoces el anime verdad pues eso lo llevarías una memoria verdad es una leyenda en la leyenda de leyendas todos piernas en eso y tú lo estás comprando con ello joder estoy dormido joder bueno son bueno como digas estaremos como como ejemplo las chicas del estudio ching las chicas del estudio ghibli son lindas pero no podrás decir que es muy verdad pues lo mismo con es el que estoy de acuerdo con la moneda georgia como las chicas del estudio que no se levanta este chicas del estudio el mundo solo es el mundo ko en Si o no lo hicimos, podría ser de la mano de la Nuna Si, no lo digo que no hay que preguntar No, si, no lo digo No, no lo digo, es así que yo se amablezco tanto tan fuerte que no hay que dejarlo pero hace que la gente piense en lo contrario yo no guardo más esto de repente parece terminar la conversación pregúntate rápida pregúntate rápida joder joder ella agita sus manos en la ley como si estuviera operando con un joyce presionado en botones creo que esa reacción no es rica si hubiera aprendido lecciones en serio Estás malo? A otro lado, yo mismo que tengo la idea como la mayor parte del mundo. Solo solo que ustedes los ojos no se ve. ¿Puedo hacer algo? Ya es demasiado tarde como para hacerte la enojada. Ya sabemos que quieres irte a jugar. Al menos trata de estimular un poquito más. Dios, está controlando tu adquisición. ¿Tú puedes hacer un juego? ¿Hé? Si realmente si te vas a hacer un juego, no te preocupes. vamos me están robando la niña del cuenta que eres tú dice la que yo de la policía y de la que me gusta y que no hay que jugar 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 continúa soltando patéticas excusas por lo que por supuesto estamos ignorando No sé cómo es ella, pero su amor por los viejos puede poner tan severo incluso que puede llegar a ver si como nacer un ser humano defectuoso Las clases terminaron y es el día después del triste enfrentamiento de Mahou con la policía Todos volteamos a verla Pero baja la mano de ahí, joder, te lo voy a decir siempre Felicitaciones por salir de la prisión Oh, estaban tan preocupados Compecito, borde de abajo, pero espero que sea fuerte Me quedé Bueno, todos se juntaron, o sea, vamos a empezar la verdad es que quisimos sentir excluido por la conversación y eso nos hizo sentir mal No, no. Es el nombre 49. No. No, no. El nombre 49. ¡No! ¡No! Yo creo que también hay un buen amigo. ¿No? No, 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 no. ¡No! 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 La ación, tenemos el 66 suffra de competencias, tenemos que generar su premio de alle pra يمكنse. illumuro muchas las que se pueden hacer. Así que yo siquiera que sea. Para que puedan activar un gran juego igual que买kun una chica célula de caja potato sfide. ¿Por qué es la una knockación como la ciudadana? Si yo siquiera que réussle molde de favorecer al plan Bpie con el proyecto. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir Akane? ¿Puedes decir eso? ¡Hajajaja! ¡Puedes decir que eres un maldito! ¡Puedes decir que eres un maldito! ¡Puedes decir que eres un maldito! ¿Eh? Todos... ...es un amigo. Así que... ...es un maldito. ¡Colera! ¡Hajajaja! ¡Vamos a elegir el beso! ¡Venlusion! ¿Y si no te haces? ¿Puedes decir? ¡Puedes decir que todos... ...es un maldito que a veces KEYDES ... Oye, no es gran cosa, para eso estamos sabidos, ¿no? No, sentiremos mal por ti. Unas personas, era un maldito, ¿verdad? No era uno que estaba sincronizada, ¿verdad? Espera, Suzu No, no estoy bien No hay uno Nosotros Nosotros NAKAMA NAKAMA Que pedo, wey Que pedo Adios, es el final de la novela Joder ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ay, este botón no era Me equivoqué el botón Bota el botón, aquí está Jejeje Jejeje Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Dar like, suscribirse, les agradece Y ahora en los comentarios Contesten La siguiente pregunta ¿A ustedes Alguna persona les ha tenido miedo? Los estaré leyendo Chao, chao Y ahora Quiero ver Un extra final Bye